1, 4, 3, 2, 1 y con ustedes Luz de Salvación Es María Blanca Paloma Es María Blanca Paloma Que ha venido América, que ha venido América, que ha venido América a traernos la paz Que ha venido América, que ha venido América, que ha venido América a traernos la paz Y es por eso que los matemáticos Y es por eso que los matemáticos La llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre Madre de bondad La llamamos madre, la llamamos madre La llamamos madre, madre de bondad Oye, y dime que que es LDS, te lo dije, te lo dije Repíteme ese mambo, maestro, por favor Guarachita Para ti, bebé María Y es por eso que los de la boca costa Y es por eso que los de la boca costa La llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre La llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad La llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad Y es por eso que la luz es salvación Y es por eso que la luz es salvación Te llamamos madre, te llamamos madre Le duela a que le duela, nosotros te veneramos Te llamamos madre, te llamamos madre Le duela a que le duela, nosotros te cantaremos En Guatemala, la tierra querida del Quetzal Te llamamos y te cantamos de María Gracias por tu amor, gracias por tu pureza Gracias por traernos al fuego de sonriso Oye, y es la guanachita de... La luz es salvación Solendo, solando y alabando Yo quiero escucharlo con un grito de enjubile en esta noche Y a su nombre ¿Están contentos hermanos? Bueno, de esta manera estamos clausurando los 11 años De aniversario del grupo juvenil Medalla Milagrosa Es un gusto haber compartido la alegría Las alabanzas en la presencia del Todopoderoso Seguimos gozando con más alabanzas en la presencia del Señor Y lo cantamos en esta noche Y lo cantamos en esta noche Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame te pido Espíritu Santo Eres tú mi amigo Consuélame Mis enemigos Se levantaron contra mí Y dicen que no tengo solución Mis enemigos Se levantaron contra mí Y dicen que no tengo solución Eres tú mi amigo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame te pido Espíritu Santo Eres tú mi amigo Consuélame Espíritu Santo Espíritu Santo Eres tú mi amigo Consuélame Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Eres tú mi amigo 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 Consuélame Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo ¡Gloria a Dios! 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 No es batalla ¡Gloria a Dios! 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 gozándonos los cantos alabanzas a la presencia de nuestro Dios todo poderoso con la LDC, luz de salvación hoy viene de camino dice gloria es el Señor, muy bien queremos que sigan disfrutando las ritas de votantes bendiciones el Señor con la LDC Buenas noches, Buenas noches En el principio se volvía, se volvía en las aguas en el principio Se volvía, se volvía en las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Ay, se está moviendo Ay, se está moviendo Se está moviendo en mi corazón Ay, se está moviendo Ay, se está moviendo Se está moviendo en mi corazón En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía, se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Y ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Se está moviendo Se está moviendo en mi corazón Ay, se está moviendo Ay, se está moviendo Se está moviendo en mi corazón Eliminando vidas, papá Luces, salvación Díselo 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 Se puede irá, se puede irá, se puede irá Y le dice, luz a salvación, ajá Bueno, bueno más, para despedirnos en esta hermosa noche El muro ya se va a caer, o ya se cayó, cómo está la cosa Bueno, yo creo que vamos a incluir este tema para que disfruten los jóvenes presentes en esta noche Pero no están cansados, ¿verdad? O ya están cansados Un grito, los que no están cansados Hay algunos que están cansados A ver, a ver, los que no están cansados, un grito de júbilo Eso, muy bien Esto viene, luz de salvación para la honra y la gloria del Señor Muy bien, a propósito Salud especial a los hermanos de Xuchite Peques El muro se cayó Con las siete vueltas el muro se cayó Con las siete vueltas el muro se cayó Todo el pueblo vivo dando gloria a Dios Todo el pueblo vivo dando gloria a Dios El muro lanzaba sobre la ciudad El muro lanzaba sobre la ciudad Con las siete vueltas el muro se cayó Con las siete vueltas el muro se cayó El muro se cayó El muro se cayó El de Elico El muro se cayó, el de Jérico, el muro se cayó, dando gloria a Dios como un pinquito, como un pinquito, como un pinquito El muro se cayó y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó como un pinquito, como un pinquito Con un brinquito el moro se cayó Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas El moro se cayó A ver, a ver, a ver, maratón Vas a escuchar el grito más fuerte en esa noche Un grito de júbilo A su nombre Más fuerte, más fuerte A ver, mujeres, mujeres Que vienen esa noche El moro se cayó El tejerico El muro se cayó Dando gloria a Dios El muro se cayó El tejerico El muro se cayó Dando gloria a Dios Con un brinquito Con un brinquito Con un brinquito El muro se cayó Y dando vueltas, y dando vueltas Y dando vueltas El muro se cayó Con un brinquito Con un brinquito Con un brinquito El muro se cayó Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas en el resultado Vamos a dividir este grupo en dos, se unen las mujeres y se unen los hombres ¿Dónde están los hombres? Cuando diga, mujeres, un grito fuerte ¿Estamos? Y cuando diga, hombres, un grito fuerte Atentos, a ver, a ver Mujeres, los hombres, mujeres, los hombres ¡Mujeres! ¡Los hombres! ¡Mujeres! ¡Los hombres! ¡Eso! ¡Feliz aniversario! Queremos que sigan disfrutando este coro para la hora de la gloria del Señor A ritmo de la LDS También un saludo especial a los hermanos que nos ven a través de los medios de comunicación ¡Vamos! Con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito El muro se cayó Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas Y dando vueltas, y dando vueltas Y dando vueltas, el muro se cayó Buenas noches, buenas noches para todos ¿Cómo está? ¡Has compartido la alegría del señor! Al pueblo patólico Dios lo bendiga heralmente Y pa' que no te equivoques, mi hermano L.E.S. Como un brinquito, como un brinquito, como un brinquito, el muro se cayó y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó Como un trinquito, como un trinquito, como un trinquito El muro se cayó y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas El muro se cayó El muro se cayó Fuerte, fuerte los aplausos a Cristo Jesús en esta noche hermanos Bueno, aquí agradecemos a nuestro hermano Salomón Gracias por la coordinación Deseamos toda, pero toda clase de bendiciones en su vida espiritual También queremos agradecerles aquí a nuestros jóvenes de medalla milagrosa Por los 11 años que hoy cumplen en la presencia del Señor Yo también quisiera pedirle fuertes aplausos al staff de Estéreo Central y Super Motava El aplauso fuerte, han trabajado arduamente el día de hoy Bendiciones para todos Vaya Bueno, vamos a despedirnos con esta alabanza Pero siempre con el permiso de mis hermanos Salomón Vaya, que bendición poder compartir esta noche hermanos De veras nos hemos gozado en la presencia del Todopoderoso También yo quisiera pedirle ahí al compañero de la consola Que nos traiga la carta de autorización Firmado y sellado de parte de nuestro párroco Santos Tomás Cuch de la parroquia Boca Costa De Sololá para hacerles ya entrega A nuestros hermanos jóvenes Bendiciones hermanos, de veras nos hemos gozado En la presencia del Señor También a nuestros hermanos paisanos Radicados en la Unión Americana Dios los bendiga grandemente Seguramente nos están viendo Desde el apartamento, en el trabajo En la Unión Americana Queremos hacerles entrega De la carta de invitación Gracias de verdad hermanita por Confiar a Luz de Salvación Con esta alabanza El rostro del amor Despedimos Viene en la voz Y le va a otro tono ¿Cómo dice? Cuando pienso Este mundo va a entretener Si otra vez Solo toma mi nación Tal vez que el mundo se muestra el cielo azul Dentro del mundo se muestra el cielo azul Nú, tu luz ¿Cómo en la luz? ¿Cómo en la luz? Porque en realidad A principios en día Estas situaciones ya pasan con aves De ese dolor invencible poder Quiero el sol Y regreso a ti Te lo he hecho en fin Te lo he hecho en fin Tú eres la vida La ser mía y el fruto de la paz La chispa divina Enseñó en las líneas al sol Y el espíritu de la creación El rostro del amor El rostro del amor Uh, 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 uh Uh, 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 uh Cuántas veces Vas a ser sin amor, sin razón Por la pequeñez De la grima o color Fueras en las cintas y nuestras estupidez Cuántas veces Vas a ser sin amor, sin razón Me dejé la lección Y volvemos con ti Porque quiero hablar de ti Como si tú estás en la ciudad Tú eres la vida Para ti a que no se agota jamás Oh, oh, la luz excedida Que nos guía el camino a la paz La esperanza de un futuro mejor El rostro de amor Oh, 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 la luz excedida A los jóvenes de Patoque Por la confianza, por el aprecio Buenas noches, buenas noches, hasta pronto Saxofones Y es Luz de Salvación ¿Cómo? Luz de Salvación Buenas noches, también, a Esmerio Central Buenas noches, a Super Botagua La dirección es el Señor ¡Aleluya! Medalla milagrosa Ánimo, ánimo, señores de adelante siempre La dirección es el Señor Buenas noches, a Super Botagua Saladay, saladay, saladay